Ahora más grande, más glamuroso y mucho más acogedor, porque nuestros clientes merecen lo mejor. Roy Restaurant & Bar. Ven a degustar de la más grande variedad de platos de toda la zona. En sabor, calidad, variedad y precios, nadie compite con nosotros. Roy Restaurant & Bar. Además, preparamos todo tipo de tragos y bebidas, presentamos artistas en vivo, salón para eventos especiales y mucho más. Roy Restaurant, el grandote del Bronx. Ven y visítanos en el 880 de Eastry Mall Avenue en el Bronx.